Hola gente, bienvenidos a otro video de hazlo tú mismo. Bueno, en esta ocasión me había olvidado revisarle algo y eso es el filtro de aire. Claro, el carro tiene poco más de 5 mil millas, pero aunque todo, vivo en la ciudad con el aire más contaminado o uno de los más contaminados en Estados Unidos. En esta ocasión les traigo de un Honda CR-V 2019. Que viene con el famosísimo Earth Dreams Turbo, motor 1.5, 4 cilindros con turbo. Bueno, el filtro de aire va precisamente en este lugar. ¿Y cómo lo quitan? Una de dos, bien usan una llave de 8 milimétricas. Ahí está. O pueden usar una estrella, un desarmador, pero yo tengo esto. Entonces voy a usar esto. Bueno, yo lo estuve quitando, la verdad. Nomás esto es para demostrarles, ¿no? Ahí está uno. Bueno, y si es que quiero usar el del dado, ahorita les enseño. Bueno, ahí voy a quitarlo el del dado. Claro que está más suelto, ¿no? Solo que hubo algo, yo no pensé que ya iba a requerir cambiar. Porque recuerden, tengo un carro híbrido y muy difícil se ensucia. Pero esto que es constantemente, bueno, usa un motor aspirado. Va a necesitar cambiar más constante. Recuerden, son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Lo mueven un poco y lo levantan. Como quitan el filtro, nomás lo elevan un poco. Nomás no lo vayan a arrancar esto porque hay cables que están conectados como esto. Y la verdad no necesitan moverle mucho, simplemente lo suficiente para que pueda salir el filtro por la parte de abajo. Y como sé que necesita cambiar, miren. No se nota tan sucio. Pero, ¡voilá! Eso quiere decir que tengo que ir al Autopartes a comprar uno nuevo. Así es que probablemente cuando ven la continuación de este video, va a estar de noche. ¿Ok? Ok, ya vuelvo, me voy a la tienda a comprar. Bueno, ya fui a comprar el filtro de aire. Como les dije que iba a terminar con luz. Porque no tenía el filtro de aire, pues tuve que ir. Bueno, lo único que encontré fue en esta marca, STP. SA12050. Podía ir al dealer, pero el dealer no está abierto hoy domingo. Y mayormente estos filtros suelen ser en la misma calidad casi. Bueno, vamos a compararlo. Pero, según dice que dura hasta 12 mil millas. Pero, depende en donde vives y depende del clima que vives. Así es que... Así es que... Vamos a compararlo. Yo lo veo igual. Bueno, wey. Así va. Pues, yo lo veo igual por aquí. Igual por ahí. Entonces, ahora vamos a ponerlo. Lo de bueno de... No, no hay nada más adentro. Se puede decir lo bueno de esto. Es que... Los pernos no se te salen. Ahí no más. Se queda entonces. Cosa que... No lo vayas a perder. Porque hay en otros que se te salen. Y luego después se te pierde. Se te cae en algún lugar. Y no lo encuentras nunca más. Y eso es lo bueno. Entonces. Vamos a ponerlo. Bueno, ponen de la misma forma. Como lo quitaron. Ah, lo ponen. Es un poco difícil con una mano, pero... Voy a hacer el intento. Ahí va. Fácil. Cuando vuelven a poner esto. Lo que les recomiendo es... Si lo van a usar la máquina. Es empezar a ponerlo con el tornillo. Una vez que ya agarren la rosca. Si quieres, la puedes usar la máquina, ¿no? Eso es lo que yo hago y recomiendo. Para que no se vaya a robar. Si entra duro, es que no... No entró bien. Pero si es que entra suave, es que entró bien. Bueno, ahora sí. Lo voy a asegurar. Y eso es todo. Y así es como le cambias el filtro de aire. Revisa si cambias el filtro de aire de un 2019 Honda CR-V. De 1.5 litros. Bueno, hasta la próxima. Y gracias por ver el video.